Por unanimidad, la Junta Directiva eligió a Adelwin Jiménez Borges como nuevo director del Área Metropolitana de Valledupar. Sí, el Área Metropolitana es tal vez el reto más grande que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional. No voy a ser inferior a este reto, tenemos unas pautas, unas necesidades como equipo regional de los municipios que hacemos parte de esta área y que iremos desarrollando en el transcurso de este año. Hay muchas ideas como convertir al área en un banco de proyectos regionales que nos permita conseguir ojalonar recursos del nivel nacional, al igual que satisfacer muchas de las necesidades que hoy están teniendo los municipios que hacen parte del área y que en común acuerdo y de trabajo regional creería que podrían solucionarse. Es abogado, doctorado en Ciencias Políticas, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y en Docencia Universitaria. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, presidente de la Junta Directiva, sostuvo que Delguín Jiménez tendrá retos importantes para trabajar por los municipios en temas como transporte, competitividad, desarrollo urbano, entre otros. En la primera Junta Metropolitana se presentaron las hojas de vidas para asumir el cargo de director del área. Por unanimidad se escogió al doctor Delguín Jiménez con unos retos importantes para trabajar por todos estos municipios en muchísimos temas, en conectividad, en transporte, en desarrollo urbano, en temas de gestión catastral. Tenemos unos retos muy, muy grandes para el área metropolitana y creemos en la persona del doctor Delguín Jiménez que va a estar a la altura para poder cumplir y desarrollar esos retos. El área metropolitana de Valledupar está integrada por los municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Codasi, además de los votos de los consejos de Valledupar y San Diego. En su objetivo está garantizar servicios públicos, un desarrollo sostenible, obras de infraestructura vial y desarrollo social. Jiménez Borges fue contralor del Departamento del Cesar, secretario de Gobierno del Cesar, director territorial Cesar del Ministerio del Trabajo, docente y suma un cúmulo de experiencia en el campo independiente como profesional del derecho.